Durante tres días consecutivos, Quintana Roo ha registrado cero casos en defunciones por COVID-19. Pero eso no significa que la pandemia ha terminado, por lo que se sigue recomendando no bajar la guardia. Continuar con las medidas preventivas y protocolos y fortalecer los esquemas de vacunación. Sobre el panorama del COVID-19 en la entidad, el gobernador Carlos Joaquín expresó que se registran bajos niveles de contagio. Actualmente se tiene un 10% de ocupación hospitalaria general, con menos del 10% en camas con ventilador. El ranking de colonias con más casos positivos activos muestra que los números han disminuido considerablemente. Del 17 al 23 de octubre pasado, la colonia Villas del Mar Cancún, que ocupa el primer lugar, registró únicamente 13 casos. En este ranking se encuentran 7 colonias de Chetumal, una de Benito Juárez y dos de Cozumel. Mi nombre es Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Gracias. 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 Gracias.